¿Cómo cree que se va a revertir la situación del país? ¿Usted cree que afecta en cuanto a la caída del pacto del 25? No se sabe si se llega o no, digamos, por diferentes situaciones según cada gobierno, cada gobernador. Parece que la inflación por los números va en baja, pero sin embargo el salario no se revierte. ¿Usted cree que se va a dar ese crecimiento del poder adquisitivo? Bueno, una cosa es mis deseos, ¿no? De que eso ocurra y que ocurra lo más rápido posible. Y otra cosa es la realidad concreta. Yo creo que es muy buen dato que esté bajando la inflación, pero todavía está muy alta, ¿no? Al 8% en el país, al 7% en Mendoza. Y tampoco ese dato de Mendoza a la larga anualmente siempre la inflación se homogeniza, ¿no? Y quedan similares porque casi todos los condimentos de la inflación son nacionales, entonces las cifras por provincia no dicen tanto. Ahora, yo creo que la baja de la inflación va a ser que aumente el salario real, pero con tiempo. Pero lo que no me voy a cansar de explicar, porque creo que la deliberación pública de calidad es la que necesita la ciudadanía, es que tiene que aumentar la productividad de la economía del país. Es decir, si producíamos, no sé, 10.000 toneladas de granos, debemos producir el 20% más. Si producíamos 10.000 litros de vino, necesitamos producir el 20% más. Si producíamos, bueno, lo que produzcamos, las cifras son, obviamente, no son representativas de la realidad, pero tenemos que producir más. Si no aumenta la productividad de la economía, no va a aumentar la recaudación del Estado y no va a aumentar el salario real. Y eso es lo que necesitamos que ocurra, y que ocurra lo más rápido posible. La baja de la inflación es un buen dato, pero no es el único a tener en cuenta. Y efectivamente, como dice usted, el salario real no está aumentando, se ha deteriorado en todo el país, pero no se ha deteriorado en este gobierno, se viene deteriorando hace mucho tiempo, y fundamentalmente la caída más grande del salario real han sido las altas inflaciones. Hemos tenido altas inflaciones el año pasado, el anteaño pasado, y este año también hemos tenido alta inflación.